Muy bien, correcto Ya, vamos con la chetelera Entonces vamos La ley de género y la chetelera A ver En esta parte de la chetelera, muchachos Ya, necesito que presten atención Ahí viene la chetelera Ya, bajones Gracias por ver el video Gracias. A ver, factores que alteran el equilibrio, el equilibrio, factores que alteran el equilibrio, conocida como la ley de Henry de Chatelier. A ver, vamos. Simplemente ver Le Chatelier, ya vamos. ¿Qué decía Henry Le Chatelier? Ya está. ¿Qué decía Henry Le Chatelier? ¿Qué decía Henry Le Chatelier? Henry Le Chatelier decía, cuando en una reacción química, que tenga equilibrio, se lleva a cabo donde por el cual un factor quiere alterar dicho equilibrio, entonces las sustancias que están participando retornarán al equilibrio, ya, ellos reaccionarán más para retornar al equilibrio. Justamente ello se conoce como la ley de Henry Le Chatelier, ¿correcto? Ya, por el caso. Van a haber factores que van a tener entonces el equilibrio, ¿eh? Por ejemplo, chicos, primer sector, la llamada concentración. La llamada concentración. En primer lugar, recuerda que si A reacciona con B, equilibrio para formar C con D. Ya está. ¿Se van a haber cuatro casos, muchachos? ¿Se van a haber cuatro casos? ¿Ya? Ya, gracias. ¿Qué pasaste? Gracias. ¿Se van a haber cuatro casos, está bien? A ver, primero lo primero. A ver. Primero lo primero. Está bien, ¿no? Ya. A ver, primero lo primero. Primero analizamos los reactantes. ¿Ya? Primero analizamos los reactantes. Tanto A como B. Tanto A como B. Y luego los productos. ¿Ya? Y luego los productos. ¿Se está bien? Acá la idea, muchachos, es saber para dónde va la reacción, nada más. Si va a la izquierda o si va a la derecha, nada más. Realmente lo único que queremos nosotros es si la reacción va para la derecha o si la reacción va para la izquierda, nada más. ¿Se acuerda eso? ¿Se acuerda eso? ¿Ya? ¿Ya? Lo único importante de todo ello es que si la reacción va a la izquierda o si la reacción va a la derecha, nada más, muchachos. ¿Ya? ¿Estén presentes? ¿Está bien? Ya, por el caso. Vamos. Por ejemplo. Si la conexión de A y B, primera carta. Si no hubiera nada de A y B, no van a reaccionar. Si no hubiera nada de A y B, ellos no reaccionan. Para que ellos reaccionen, tanto A como B, tienen que tener cierta cantidad. Entonces, cuando estamos en un equilibrio, es como si volviéramos a empezar. Si está en un equilibrio, es como si una segunda reacción, como si volviéramos a empezar. ¿Está bien? ¿Ya? Jóvenes. Si yo le agrego algo de A y B, o sea, si la conexión de A y B aumenta, 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 eso significa agregarle A, agregarle B o viceversa. Si yo le agrego algo de A y o algo de B, ellos van a reaccionar más, porque le estoy agregando más. Entonces, si yo le agrego algo de A y o B, ellos van a reaccionar más. Al reaccionar más, ellos harán que formen más productos. Y si van a formar más productos, porque al reaccionar, tendrán que ir para la derecha para formar nuevas sustancias, ¿sí, los jóvenes? Entonces, si yo le agrego algo de A y o B, reaccionará más para que dicha reacción vaya hacia la derecha. Ahí está. ¿Ya? Para que la reacción vaya hacia la derecha. ¿De acuerdo? ¿Está bien? El equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Te pregunto. Y si hacemos a revés, ¿se disminuye la razón también irá para la derecha o para la izquierda? ¿Qué me dices? Escríbeme, 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 escríbeme. Ya, Moisés dice para la izquierda, a ver quién es lo demás. Muy bien, Milagro. Muy bien, Angelín. Muy bien, Rose. Muy bien, Carlos. Correcto, Lely. Muy bien, David. Muy bien, claro. Si yo le agrego algo de A y o B, si yo le agrego algo más de A y más de B, van a reaccionar más. Para que dicha reacción forme más producto. Y como ella está a la derecha, la reacción tendrá que ir hacia la derecha, entonces. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasaría si disminuye las cantidades? Si la cantidad de A y o B disminuye, la reacción tendrá que ir hacia la izquierda. Nada más. ¿Está bien o no? Ahora lo hacemos al revés, miren. Analizamos ahora C y o D. Ahora vamos acá. Escúchame, olvídate de eso. Ahora vamos acá. Ahora, si yo le agrego algo más de C y o algo más de B, o sea, si la concentración de C y o D aumenta, si le agrego acá ahora, le agrego acá ahora, la reacción para dónde irá, para la derecha o para la izquierda, si le agrego más de ellos. Claro que sí, Moisés. Es correcto, Carlos. Muy bien, Ángeli. Claro que sí. Aplicando la lógica nada más. Claro, Lely. Milagro, David. Muy bien. Claro que sí, ¿no? Claro, si yo le agrego algo más de C y o D, van a reaccionar para que vayan más hacia la izquierda. Correcto. Si no, hacia la izquierda. Y si por ahora bien disminuye, será lo contrario. Siendo lo contrario, irá hacia la derecha. Siendo, muchachos. Nada más. Acá la idea es saber si va a la izquierda o va a la derecha. Nada más. Todo el trabajo consiste en eso. O si va a la izquierda o si va a la derecha. Nada más. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Ya por de acaso. Ten presente eso. Ya no te he subierto. ¿Está bien? ¿Ya? Vamos. Segundo caso. Presión. Presión. Ya saben. Segundo caso, presión. Ya saben. Entonces, ¿ves que la presión es sinónimo de fuerza? Cuando tú hablas de presión, habla de fuerza. Sí, los jóvenes. Entonces, muchachos. Eso va a tener que depender bastante de la cantidad de moléculas. ¿Está bien? Vamos. Por ejemplo, A reacciona con B. Equilibro para formar C y D. Esa. Balanceamos a ver en forma general. Balanceándola a ver. Sería por acá A. Sería por acá B. Sería por acá C. Sería por acá D. Recuerda. Recuerda, por favor, recuerda que en el fondo, ¿ya? Tanto A como B son los coeficientes. Tanto A como B son los coeficientes. Pero esos coeficientes me dan las moléculas. Matemáticamente hablando, me dan las moléculas. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, al primer caso? Si A más B es mayor que C más D. A más B es mayor que C más D. ¿Qué pasaría? Como A y B son las moléculas. C y D son las moléculas. Si A y B es mayor que C más D. O sea, acá hay más moléculas que aquí. ¿Está bien? A la izquierda hay más moléculas que a la derecha. En lo rectángulo hay más moléculas que los productos. Entonces, si A más B es mayor que C más D. Se van a quedar entonces dos casos. Primero. Si la presión. ¿Ya? Primer caso. Si la presión. ¿Ya? Entonces. La pregunta es siempre. Ir a la derecha, ir a la izquierda. La pregunta es siempre. ¿Qué está? Jóvenes. Si la presión aumenta. Sabiendo que ellos tienen más moléculas. Si la presión aumenta. Es hora de que haya más fuerza para ellos. Porque son más comparando con este caso. Entonces. Si la presión aumenta. Es porque tienen más fuerza. Y si tienen más fuerza. Van a reaccionar más. Claro. Porque van a tener más fuerza que ellos. Eso me indica la cantidad de moléculas. Hemos supuesto el primer caso. Que A más B. Es mayor que C más D. Recuerda. Que tanto A como B. Me da las moléculas. Si A más B es mayor que C más D. La molécula de la sumatoria de A más B. Será mayor a la molécula de la sumatoria de C más D. O sea. Acá hay más moléculas que acá. O sea. Aquí hay más moléculas. Como tú dirías. Son más ellos. ¿No? Entonces. Cuando la presión aumenta. La fuerza de ellos aumenta. Entonces. Si la fuerza de ellos aumenta. Prevalece sobre ellos. Eso permite que ellos reaccionen. Y harán que la reacción vaya hacia la derecha. Eso no muchachos. Pregunto. Y si la presión disminuye. ¿Para dónde va la reacción? Claro que sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Carlos. Muy bien. Milagro. Muy bien. Angelique. Claro que sí. Te dije. Muy bien. Correcto. Correcto. Muy bien. ¿Ya? Entonces muchachos. Si la presión disminuye. Será lo contrario. La reacción irá hacia la izquierda. Hacia los jóvenes. Vamos con el segundo caso. Mirá. Caso número 2. Ya está. Caso número 2. Ya está. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si A más B? Ahora. A más B va a ser menor que C más B. ¿Ya? A más B ahora va a ser menor que C más B. Significa que las moléculas de ella son mayores que ella. Entonces, ahora lo analizamos al revés. ¿Ya? A ver, vamos. Como siempre, ver. Como siempre, ver. Si la presión. Ya está. A ver. La reacción para la densidad. Ya está. Vamos. Si ahora, acá hay más moléculas. Está al revés ahora. Si aquí hay más moléculas. Acá hay más moléculas que ella. Segundo caso. ¿Ya? Si aquí hay más moléculas, entonces la pregunta es. ¿Qué pasaría si la presión aumenta? La reacción, ¿por dónde va? Si acá hay más presión. ¿La reacción, por dónde va? ¿Para la izquierda o para la derecha? Tú me dices. Vamos. Escríbeme. Angeli izquierda. ¿Está bien? David también. Estefanny también. Todos a la izquierda que me han dicho, ¿no? Correcto, Adrián. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Correcto. Correcto. Muy bien. Claro que sí. Izquierda, ¿no es cierto? Ya. Entonces, si la presión aumenta, la reacción va a llegar para la izquierda. Y si la presión disminuye, ¿para dónde va? ¿Qué pasaría si disminuía? Claro, claro que sí, Carlos. Muy bien. Claro que sí, Moisés, Carlos, Milagros, Angeli, María Fernández, Estefanny, David. Claro que sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No te voy a acelerar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Irá para la derecha. Ya está. A ver. ¿Qué pasaría, muchachos? A ver. Analiza. Ahí aplica un poco de lógica. Que daría un caso nada más. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si A más B... ¿Qué pasaría, por ejemplo, si A más B son iguales ahora a C más D? ¿Qué pasaría si la presión aumenta? A ver. ¿Qué pasaría si son iguales los dos? ¿Qué pasaría si la presión aumenta? ¿Irá a la derecha, irá a la izquierda o no se va a alterar? ¿Qué me dices? Aplica la lógica nada más. Claro, claro, claro que sí. Correcto, Carlos, Moisés, muy bien, Angelín, Milagro, David, muy bien, María Fernanda. No se puede alterar. ¿Está bien? Entonces, si tienen igual moléculas, es como si quieran tener la misma cantidad de personas los dos. ¿Está bien? Entonces, a grosso modo, muchachos, decimos, si tienen la misma cantidad de moléculas, el cambio de la presión no afecta al equilibrio. Entonces, el cambio, el cambio de la presión, y vamos a arreglar acá el volumen, ¿ya? El cambio de la presión y el volumen no altera, no altera, no altera, no altera el equilibrio para nada. No altera el equilibrio para nada, ¿ya? No altera el equilibrio. Chicos, tú sabes muy bien que esta ecuación que está acá reina para gases. Realmente el equilibrio puede tener, la reacción puede tener sol, líquido, gas. Yo te comentaba que el líquido lo vamos a ver de acá a un par de semanas. Pero puede ser el caso que tengas una reacción sol, líquido, gas. Recuerda que la velocidad, recuerda que el equilibrio y la velocidad solamente depende del gas. ¿Por qué? Porque calculamos solamente para gas. Pero recuerda que en gases hay una ecuación que reina en gases, conocida por ti como pavo ratón. Presión por volumen va a ser igual a R por T por L, ¿está bien? Pregunta, si despego la presión, ¿no es cierto?, el volumen pasa a dividir. Te hago una pregunta, ¿la presión y el volumen cómo son? ¿Directos o inversos? ¿Qué me dices? ¿Ya? A ver. La presión y el volumen cómo son, ¿directos o inversos? ¿Qué me dice? Moisés me dice inversa, Carlos me dice inversa, aquí dice lo demás, a ver qué opinan los demás. ¿Será o no inversa? Correcto, Angelín, muy bien, Milagros también, claro que sí. ¿Qué significa eso, muchachos? ¿Qué significa eso, ya? Entonces, te comenté esto porque acá te he dejado un espacio, mira. Realmente la ley del Echatellier es para presión, pero los hombres lo han cambiado también para volumen. ¿Ya? Entonces, si en un problema me dice, si en un problema me dice, oye, la presión aumenta, significa también volumen disminuye. Si en un problema me dice, oye, el volumen aumenta, también significa presión disminuye, porque son inversamente proporcionales. Recuerda, si me dice volumen disminuye, significa presión aumenta. Si me dice volumen aumenta, significa presión disminuye. ¿Cierto, muchachos? ¿Ya? Estén presente porque a veces me hablan de volumen. La ley es para presión, pero el hombre lo cambia. ¿Está bien? Entonces, si le colocas un volumen, ¿qué haces? Lo borras y le colocas al revés. Si te digo volumen aumenta, lo borras y colocas presión disminuye. Porque, repito, la ley es para la presión. ¿Están presente eso? ¿Está bien? ¿Ya? Lo tenés a olvidar, ¿correcto? A ver, vamos. Tercer caso, temperatura. Tercer caso, muchachos, sería la temperatura. Temperatura. Ya está. A ver. La llamada temperatura, muchachos, se presentan de dos maneras diferentes. ¿Ya? Un primer caso se llama reacción endotérmica. Reacción endotérmica. Ya está bien. ¿Ya? Un primer caso, muchachos, se llama reacción endotérmica. No sé si recuerdas de ver reacciones químicas, aunque lo vimos la semana pasada en cinética, ¿eh? Significa que delta de H, o sea, el calor de reacción debe ser mayor que cero, porque gana calor, gana calor, absorbe calor, ¿está bien? Ya está. Tenemos por acá, entonces, una reacción endotérmica, absorbe calor, gana calor, ¿está bien? Ya está, vamos. Ya está. Ahí nomás. Vamos entonces. Eso. Supongamos, a ver, que F reacciona con J, más para que reaccione le va a ser calor. Le va a ser calor. Equilibro por acá. Equilibro por ahí. ¿De acuerdo? Va a formar, por ejemplo, a ver. M más A, por decir, a ver. ¿Ya? A ver, vamos. Caso número uno, caso número dos. Primer caso. Si la temperatura. ¿Ya? Si la temperatura. Ahí está. A ver. La reacción para donde será. ¿Ya está? ¿Está bien? Vamos. A ver. Primero, chicos. En primer lugar, ¿para qué le das calor? Para que se lleve a cabo la reacción. Si le das un poco más de calor, reaccionará más. Si le das más calor, reaccionará más. Cada vez que le esté dando más calor, más calor, más calor, lógicamente ya va a reaccionar más. Cada vez más, cada vez más. Si o no, ¿ya bien? Pregunto yo entonces. Si la temperatura aumenta, significa que le está dando más calor. ¿La reacción para dónde va? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Qué me dices? Escribe, escribe, escribe. A ver. Caramba, qué bien analizan ustedes. Muy bien, Moisés. Muy bien, Angelín. Muy bien, Carlos. Muy bien, María Fernanda. Muy bien, Milagro. Claro que sí va a la derecha. Muy bien. Claro que sí, claro que sí, Adrián. Muy bien, muy bien, Adrián. A ver, espérate un toque ya. A ver, creo que no se ve bien, ¿no? Voy a prender la luz. Creo que ahora se ve mejor, ¿no? Ya, va acá, Moisés. Gracias. Correcto, Milagro. Muy bien, gracias. Ya está. Entonces, si la temperatura aumenta, la reacción tiene que ir para la derecha. ¿Ya? Y si la temperatura disminuye, ¿ya? La reacción tendría que ir para dónde? Correcto, muy bien. Correcto, Moisés. Para la izquierda, sí, o no, jovenes. Esta, para la izquierda. ¿Ya? Claro, porque si aumenta la temperatura, significa que le está dando más calor. Le da más calor, significa aumenta la temperatura. Eso hará que la reacción vaya hacia la derecha, sí, o no, jovenes. ¿Está bien? 1, 2, reacción isotérmica. Ahí vamos. Reacción isotérmica. Ya está. Ya está. ¿Eh? ¿Eh? Reacción isotérmica. Bueno, se supone que la reacción isotérmica se arrebe hacia los jóvenes. Ahí no más. Por ejemplo, a ver. C más B. Y más P. Más el llamado calor. ¿Eh? Caso número 1 por acá. Caso número 2 por acá. Y otra vez. Si la temperatura. Si la temperatura. ¿Ya? La reacción. La reacción. Ya está. Por lo tanto. Ya. Ahí no más. Vamos acá. Si la temperatura aumenta. Acá está el calor. Acá está el calor. Si la temperatura aumenta, acá le está dando más calor a uno. Si la temperatura aumenta, acá le da más calor. Dime la reacción para dónde va. ¿Para la izquierda o para la derecha? Claro que sí. Muy bien. Muy bien. Moisés izquierda. Carlos izquierda. Milagros izquierda. María Fernanda. Angelí. Delvin. Si Carlos también izquierda. Muy bien. Claro que sí. Va a la izquierda. ¿Ya? Va a la izquierda. ¿Está bien? Y si la temperatura va. Si la temperatura disminuye. La reacción será para la derecha. Ya no podemos. Ahí está. Ahí no más. Jóvenes. Según nuestro amigo. Arremius. ¿Ya? Según nuestro amigo Arremius. ¿Ya? Vamos a colocarlo por acá. Para Esbandia Arremius. Para Esbandia Arremius. ¿Está bien? La constante de equilibrio. Simplemente es una función de la temperatura. Chicos. Cuando ustedes dicen. Va a la derecha. Va a la izquierda. Se refiere a la reacción química. El ir a la derecha. El ir a la izquierda. Se refiere a la ecuación. A la ecuación. A la ecuación. Una cosa es la ecuación. Una cosa es la ecuación. Otra cosa es la constante de equilibrio. Recuerden que la constante de equilibrio. Es la reacción de concentraciones. De producto entroreactante. Producto entroreactante. Eso se llama constante de equilibrio. Recuerden. Por eso. Acá solamente hemos hablado de la reacción. Si va a la derecha. Si va a la izquierda. ¿Está bien? Pero me pueden preguntar a mí. Sobre la constante de equilibrio. El único factor que altera la constante de equilibrio. El único factor es la temperatura. Nadie más. Nadie más. En estos casos nada más. Porque está la temperatura. ¿Está bien? En los términos térmicos son temperatura. Recuerden. Temperatura. Solamente en estos casos muchachos. Se puede alterar el caso C. O sea. La constante de equilibrio. Chicos. Cada vez que vaya a la derecha. Cada vez que vaya a la derecha. La constante de equilibrio aumenta. ¿Está bien? Y cada vez que vaya a la izquierda. La constante de equilibrio diminuye. ¿Está bien? Cada vez que vaya a la derecha. La constante de equilibrio aumenta. Y cada vez que vaya a la izquierda. La constante de equilibrio disminuye. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Solamente. El único factor que altera la constante de equilibrio. Jóvenes. Es la temperatura. Y nadie más. Ten presente eso. Es la temperatura. Y nadie más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Por decaso. ¿Correcto o sí? La última muchachos. Correcto. Muy bien. La última sería. La número. Dos. Tres. Cuatro. ¿No? Sería el catalizador. El catalizador. Ya está. ¿Ahí? Ya está. Recuerda que los catalizadores son aquellas sustancias que alteran la velocidad. Los catalizadores son sustancias que alteran la velocidad de reacción. Lo pueden hacer más rápido o lo pueden hacer más lento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Más rápido o más lento. Recuerda eso. ¿Ya? Entonces. Pero como está en equilibrio. La velocidad no va a ser más rápido o más lento. Pero a los dos a la misma vez. Porque el equilibrio es como. Como si no hubiera nada. Que tal que reacciona. Reacciona. Va y viene. Reacciona. Va y viene. ¿No? Uno realmente cuando lo ve. A la reacción química. Al recipiente donde se lleva a cabo la reacción química. Es como si no pasara nada. O sea. Físicamente pareciera estático. Porque yo la veo y no me doy cuenta que está reaccionando. Que va y viene. Tendríamos que ir al mundo atómico. Al mundo molecular. Para ver cómo va y viene constantemente muchachos. ¿Se da cuenta? Cómo va y viene constantemente. Pero así nomás. Así. Yo quiero verlo. Así con mi ojito nada más. No lo voy a poder ver. ¿De acuerdo? No voy a ver la diferencia. ¿Ya? Por eso que el equilibrio químico se observa microscópicamente. No se observa macroscópicamente. Si yo me pongo a observarlo. Es como si no pasara nada. Como si no cambiara. ¿Perdad? Ten presente eso. No te haya solidaridad. ¿Ya? Justamente por este motivo muchachos. Que los catarrizadores. ¿Ya? No alteran el equilibrio. No alteran el equilibrio. No alteran el equilibrio. Solo alteran la velocidad. Alteran la velocidad en ambos sentidos. En ambos sentidos. ¿Está bien? O sea, alteran la velocidad en ambos sentidos. ¿Ya? Eso sería catarrizador. El catarrizador no rompe el equilibrio. El catarrizador no altera el equilibrio. Lo que le va a hacer es más rápido, más lento, pero en ambos sentidos. ¿Está bien? Esos jóvenes se llaman catarrizador. No te voy a soltar. ¿Está bien? Muy bien muchachos. A ver. Voy a hacer la captura del caso. A ver. Para ver los problemas. A ver. ¿Ya? Saca tu boletín. A ver. ¿Ya? Vamos con tu boletín. A ver. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Correcto. Muy bien. Exacto. Muy bien. Muy bien. ¿Ya? Bacán, bacán. Te pasaste. Muy bien. Ya. Vamos viendo. A ver. Ahorita empezamos con los problemas. Vamos. 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 Gracias. 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 Milagro Lely, Carol D, Mario Fernández de Bimbella. Gracias. 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 primero después ya ya la primera vez 2A más B te da C más 2B 2A más D te da C más 2D ¿está bien? ya está la expresión correcta de la constante de equilibrio será todos son gases no hay problema, todos son gases entonces la constante de equilibrio que hace ¿a qué va a ser igual? arriba va los productos y la concentración de C la concentración de D, pero la D está elevada al cuadrado recuerda que su coeficiente es un exponente elevado al cuadrado sobre la concentración de A elevada al cuadrado con la concentración de B elevada a la unidad ¿sí o no, muchachos? ya está me dijiste que la clave era la B de B ya correcto, correcto la B de B ya vamos bueno chicos pregunta número 2 que me marcaste la vamos a ver sale dado muy bien Daniel Liman este dado Milagro David Carlos Carol Nick María Fernanda Estefani dado sale muy bien Estefani muy bien María Fernanda muy bien Nick etcétera ya vamos la dos me dice vamos ahí ya F2O3 sólido más H2 gas ¿está bien? F3O4 sólido más agüita gas ya primero lo balanceamos 2 hierro 3 hierro acá sería por 2 acá sería por 3 neoxidino acá 8 acá más 1 neoxidino acá acá sería por 1 y acá sería por 1 y ya está químico la 2 determinar la constante de equilibrio para la siguiente reacción química la expresión correcto Kc recuerda que esto es un sistema heterogéneo sólido gas sólido gas se llama sistema heterogéneo recuerda que a la derecha o arriba 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 solamente lo que va a la derecha sería en este caso con la generación del agua si no jóvenes sobre cada reactante que sería por acá la generación del hidro genuino ya está ¿cuál era el clave en a 1? sería sería la de dados si no jóvenes correcto la de dados ya está ahora sí vamos pregunta número 3 pregunta número 3 que mejor la 3 a ver Moisés enano Carlos enano vamos chicos vamos quízo lo demás a ver quízo lo demás vamos milagro enano lily enano muy bien vamos a la 3 en la 3 me dice los equilibrios químicos son reacciones reversibles donde muchas propiedades se hacen constantes son dinámicas microscópicamente y estáticos macroscópicamente claro porque no lo podemos ver sobre el equilibrio químico cuáles son 40 primero las reacciones químicas reversibles tienden al equilibrio claro son reacciones reversibles recuérdalo 2 en un equilibrio homogéneo o sea todos son gases en un equilibrio homogéneo se encuentra solamente en sustancias gaseosas bueno normalmente son gases es cierto pero luego vamos a ver jóvenes que en equilibrio iónico por ejemplo hay puro líquidos o sea puede haber puro sol puede haber puro gaseosos o puede haber puro líquidos acá vemos nosotros solamente gases ¿está bien? o normalmente vemos solo gases pero de acá dos clases vamos a ver también líquidos por lo tanto jóvenes la segunda tendría que ser verdadero ah perdón tendría que ser falso porque si en un equilibrio homogéneo se encuentran solamente sustancias gaseosas sería falso también puede ser puro líquido jóvenes falso y líquido 3 hay un equilibrio heterogéneo sólido líquido gas recuerda debe participar al menos en una sustancia sólida pero puede ser solamente sólido con perdón solamente puede ser líquido con gas puede ser puede permutarse eso ¿está bien? sería falso creo yo 4 físicamente el equilibrio es estático claro físicamente es cuando lo vemos nosotros eso se llama físicamente si lo vemos nosotros pareciera que no pasara nada pareciera estático realmente si nos trasladamos a ese mundo inferior de ellos daríamos cuenta que va viene va viene va viene ¿correcto? entonces sería verdadero el número 4 ahora sí ¿cuál es la clave? el número 3 entonces salen enano salen enano pregunta número 4 a ver aquí me marcaste la 4 a ver cachimo me dice hice lo demás a ver opine vamos opine vamos vamos chico tú eres bueno tú eres bueno a ver tú eres muy bueno de verdad ¿cuál es la clave? ya está eh Gracias. Molitro significa mol, molaridad. Ya, ¿qué dijiste tú? A ver, vamos. Ya, creo que solamente hemos hecho, a ver, vamos. Colocas el equilibrio. El reactante con el tiempo disminuye. ¿Por qué? Porque ella reacciona. ¿Está bien? El producto con el tiempo aumenta. ¿Por qué? Porque ella se va a formar. Significa que cuando empieza la reacción, no había nada de producto. Tienen que empezar desde cero, porque no había nada de producto. Justamente por eso, la C está acá, empieza desde cero. ¿Qué tal cero? Mírame. Aquí dice la gráfica, cero. El que empieza desde cero es cero. Por lo tanto, c debe ser el producto acá, cero. En cambio, hay una sustancia que tenía buena cantidad y luego disminuye. Eso viene a ser b. Acá está b. ¿Está bien? Pero como los que cambian son los gases, acá sería gas, acá sería gas. Hay alguien que no cambia, mira, a ver. Ella no cambia. Si ella no cambia, es porque no entra al cálculo químico, sino solamente entra al balance. Sería A. Y seguramente A debe ser un sólido, muchachos. Es la única manera posible. Recuerda que en un sólido, en los cálculos matemáticos no ingresa. El A solamente sirve para el balance, nada más. Y si lo voy a graficar, A tiene que ser constante, sí, mira, constante. Tiene ese lámina, sólido. ¿Está bien? ¿Quién se acerca a ella? ¿Será o no cachismo, jóvenes? ¿Ya? Cachismo, sí, mira. Vamos. Pregunta número 5. Ya, yo sé que tú puedes hacer la 5, la 6, la 7, la 8, hasta la 10. Seguramente no te tiene problema, ¿no? Ya, ¿qué es la 5? Ahí está, así te quiero ver. Muy bien, este. Correcto, Adri Carlos, Angelí, Milagro, David, Carol, Juan, Nicolás, también. Ross, también, muy bien. Lely, muy bien. Ya, vamos a la 5, vamos. La 5 me dice, vamos. H2, gas, bueno, todos son gases, no hay problema. H2 más O2. Equilibro por acá, te va a dar el agua. ¿Está bien? Lo balanceamos. 2 y 1 por acá, 1 y 1 por acá, gas, 2 por 2. 1, gas, 1 por 1. 2 y 2 son 4, gas, 2. Constant de equilibrio caso es separado. AC, acá va a ser igual. Producto sería de conservación del agua elevado al cuadrado. Sobrec la barrancante es hidrógeno elevado al cuadrado. Prox en elevado la UNI. ¿Está bien? Ya está muchachos. Correcto, sería o no la C de Cachimo Muy bien, ya, vamos con la 6 Tú puedes, tú puedes, tú puedes, vamos Tú puedes, tú eres bueno, vamos Vamos con la 6 Bien, marcate la 6 Moisés dado, muy bien Carlos dado, Anelí dado, Milagro dado Delmi dado, Carlos dado Emerson dado, Ross dado, muy bien Emerson, la de Dayanita, muy bien La de Neusaurio Ross, muy bien Vamos, vamos, la 6 XA más B Equilibro por acá YC más D ¿Ve? Otra vez Y la cantidad de equilibrio va a ser igual Arriba va producto La C elevada a la Y Por D Sobre A elevada a la X Por B ¿Quién es la que cumple? ¿Será o no? La D de Dado La D de Dado Correcto, chicos La número 7 es parecido A lo que está al revés ¿Qué me piden ayer en la 7, muchachos? Primero que nada, en la 7 Me han dado la cantidad de equilibrio que hace M elevado al cuadrado Sobre M y O elevado al cubo Ya Es que la que salió, a ver Enano sale, Moisés Carlos, Milagro, Danieli María Fernanda David David también, Carlos también Lely también Enano sale, muy bien ¿Cuándo se vamos? Ya En primer lugar Recuerda 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 Ella viene de una reacción de equilibrio Entonces acá debo colocar reacción de equilibrio Claro, no, ya está Lo que va arriba va a la derecha N va a la derecha El exponente del coeficiente 2 Son los cuales Lo que va abajo va a la izquierda N por acá Más 3 veces O Son los cuales Todos son gases, supuestamente ¿No es cierto? Ahora, si con el empleo me dijiste ¿Será uno enano? Enano Pregunta número 8 Vamos a hacer la 8 A ver La 8 es teoría Nada más Es teoría La 8 Nada más Moisés Bella Angeli Bella Carlos Bella Deli Bella Milagro Bella Carol Bella ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, vamos chicos Vamos a hacer la 8 La 8 me dice XA más YB Equilibrio ZC más BWD Allá es la reacción de O sea, la siguiente reacción Dice Allá es la reacción de KP y KC Se refiere a la reacción Entre KP y KC ¿Está bien? Ya En primer lugar Tú debes que KP y KC Dice lo siguiente La teoría KP va a ser igual a KC Por RT Elevado Elevado a la delta de N Si no jueves Recuerda que delta de N Será o no Producto Z más B Menos X más Y ¿No? Ya está Por eso la clave sería ¿Cuál será o no? La B de B Sale la B de B Vamos Pregunta número 9 ¿Qué mejor que te la novia a ver? Moisés Dado Milagro Dado Carlos Dado Rosero Dado Rodado David Dado Angelidado Estefanidado Carlos Dado Muy bien María Fernanda Dado Carlos Dado También Muy bien Ya Vamos a la 9 Vamos ¿Por qué era así? Ya La 9 M se vamos Muy bien Lely Casi va a ser A ver Casi va a ser igual X igual al cuadrado Por bien ¿No? Sobre B doble ¿Está bien? Ya está A ver Equilibrio Lo que va arriba Va a la derecha Entonces X más Y Lo que va a la izquierda Va abajo De doble Debe ser así nomás Si te das cuenta Por ejemplo La A no tiene La B no tiene Podría ser la C Pero la C dice Entonces X más Y Y es 2X más 2Y Dice acá La C Estaría mal La D B doble más 2X más Y Bueno Es correcto Hasta ahí La E no puede ser Porque B doble está a la derecha Mira No puede ser Solo puede ser la D Solamente con una salvedad Que acá Se ha colocado un sólido Mira Todo lo demás son gases Porque recuerda Que si acá hay un sólido Acá no aparece ¿Está bien? Tendré que darte cuenta En esa nave Si nada más El sólido No aparece acá Recuerda Acá no aparece Solamente acá Nada más ¿Está bien? Justamente Lo más recomendable Sería Lo más acertable Sería La deidad O sea Los jóvenes Para hacerla A ver Chicos Por favor Una captura De pantalla A ver Este Pues es ¿Ya? Para tomarle foto De una vez Y mandarle A la mis También ¿Ya? 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 Ahí está Muy bien Gracias Moisés También Ahí está Rosa Y si salió Se demora Un poquito Pero salió Debe ser Chorista Rosa El chorista Se demora A veces Ya está Muy bien Ya está Vamos Joder Voy a tomar Foto Un toque Para mandarle A la mis ¿Ya? Sí Para mandarle Un toque S Ali Un toque Una Fe Se Gracias. 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 Ya, ya le mandé la media… Ya, ya le mandé la foto a la miss. Y ya le mandé la foto a la miss... Gracias. 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 así, todos con media ya, cuando se vamos pregunta número 10 primero, a ver en A tiene carbono sólido que reacciona con CO2 ya, en A carbono sólido que reacciona con CO2 gas para formar monoxicarbono CO2 gas, ¿está bien? eso primero lo balanceamos a ver acá sería 2, 2 carbonos, 2 oxígenos 2 oxígenos, 2 carbonos por uno acá, por uno acá, pero tú sabes que si yo quiero yarca C recuerda, si yo quiero yarca C, acá sería igual producto sería CO elevado a CO elevado al cuadrado sobre CO2 elevado a la uni G, el oxígeno nada más ya y si fuera Kp porque allá para la segunda segundo caso a ver en la B en el segundo caso me piden para el NO4 acá gas quedó por acá NO2 gas Pero recuerda que balanceando A balanceando acá sería por 2 Pero no muchachos Ya, balanceando sería por 2 Y acá sería por 1 Si yo quiero llegar a P Aquí va a ser igual Va a ser igual Presión del N2 El lado del cuadrado Sobre la presión del N2O4 Pero también lo puedo colocar así Recuerda que el N2 Solamente es referencial O sea, no entra el cálculo La que calcula es la presión Que está acá Yo voy a colocar la presión por acá Al cuadrado del N2O2 Pero la presión por acá Del N2O4 Ambos son similares Empezamos La 1 me dice Ambos equilibrios son heterogéneos Mentira Él es heterogéneo Sólido gas Pero él es homogéneo Ah, perdón, perdón, perdón Gas Gas, gas Si no es joven Pero la primera sería falso 2 En A La contente que yo creo que hace sería A ver, estaría mal Porque no puede haber carbono acá Acá no hay carbono Falso 3 Presión del N2O2 Elevar al cuadrado O sea, revisión del N2O2 Correcto, verdadero sería La clave, la número 10 ¿Sale cuál? ¿Sale o no? La B de B Ya, vamos ahora con la 11 Vamos ahora con la 11 Quítese la hora 11 Pongo con la 11 A ver A ver, Moisés la A Ángel y la A ¿Quién más en la 11? Vamos chicos Tú eres bueno, tú eres bueno Muy bien, Carlos Muy bien ¿Quién más a ver en la 11? A ver Correcto, Carlos Muy bien, Ross Muy bien, Lucero Muy bien, Juan Nicole Juan, Lucero también Muy bien A Stephanie Muy bien La A de Avión Rojo Muy bien Ya, la 11 me dice Vamos Hay que volver a la 11 2S2 más o 2 Más o 2 Estaba por el equilibrio 2S3 Ha entendido toda la ecuación Dice, a cierta temperatura la cantidad de equilibrio de Kc es igual a 0,5 Ya está Casi vale 0,5 Te comento Si a mí me colocan por ejemplo litro sobre mol ¿Ya? Te comento que está al revés O sea, es como si dijera sobre la molaridad O como la molaridad número de mol sobre volumen O sea, el litro sobre mol O sea, la M de mol ya está acá abajo Mira Ten cuidado con ella ¿Ya? Ya, qué más me dice Vamos Calcule la ecuación de los dos Aunque por gusto No solamente con valor Vamos a trabajar con valor nada más Por gusto Si no vamos a rayar por la pura Ya vamos Por acá vamos Me dice A ver Calcule la ecuación de los dos Voy a colocar acá las concentraciones Ahí nomás ¿Está bien? Quiero ya la de los dos Lo voy a llamar X Cuando el X3 vale 0,05 Acá Ella vale 0,05 Esa 2 vale 0,05 acá La teoría dice Kc va a ser igual Ella al cuadrado O sea, el rectante de esos dos elevado al cuadrado Por la opción elevada a la unidad Kc vale ¿cuánto? Vale 0,05 0,05 sería 5 por 10 a la menos 1 Vamos a colocar mejor así Eso 3 Eso 3 sería 0,05 sería 5 por 10 a la menos 2 Y la va al cuadrado Sobre Eso 2 Eso 2 vale 0,5 sería 5 por 10 a la menos 1 Al cuadrado Por X Por X ¿Está bien o no? Ya está Quiero ya mi valor de X Un poco de matemática Mira A ver Sube ella Baja ella Sería arriba 5 al cuadrado sería 25 10 a la menos 2 Al cuadrado sería 10 a la menos 4 Sobre 5 por 10 a la menos 1 Al cuadrado sería 25 Por 10 Por 10 jóvenes Sería a la menos 2 Ella baja 5 por 10 a la menos 1 Ahí está ¿Está bien? ¿Está bien o no verifica una vez? Acá Acá está mal KC vale 0,25 Me está saliendo algo mal Acá Acá está mal 0,25 ¿Ya? KC vale entonces 0,25 Si ella vale 0,25 KC baja KC baja KC sería A ver 25 por 10 a la menos 2 Entonces Ella baja X sobre 25 por 10 a la menos 2 Y ahora sí Ya ahora sí Primero 25 ¿A ver? Se va 10 a la menos 10 a la menos 4 10 a la menos 4 10 a la menos 4 se va ¿Cuánto vale ella? ¿Ya? A ver Será uno muchacho A ver ¿Cuánto salen esos jóvenes De ver Tengo que ver Vamos Por ser acá Por ser acá Por ser acá ¿Qué te dice la menor? Sube arriba Sube el numerador Sube el numerador Sube el numerador Si sube el numerador Sería 100 sobre 25 Sería o no Jóvenes A ver Este 25 que está acá Sería 1 sobre 25 ¿Sí o no? ¿Será o no 4? Por ser acá Por ser acá Será 100 sobre 25 Sería 4 Por 10 a la menos 2 ¿Ya? Operando por acá Sería 4 por 10 a la menos 2 Ahora sí ¿Cuál era el número 11? Sale la A ¿Saleó la A o no? Sale la A Ya Vamos de la 12 A ver La cheteliera La 12 Vamos chico Tú sabes La cheteliera Vamos ¿Qué marca de la 12? Enano sale Moisés Enano sale Angelí Milagro Hernándolo Cero enano Estefanino Muy bien Ya Dice la 12 Vamos Pc de 5 gas Más calor Pc de 3 A cloro 2 Más que la alternativa Que contiene la acción Que favorece La formación de cloro 2 Favorece la formación de cloro Quiero que forme más cloro 2 Para que favorezca La formación del cloro 2 Me está diciendo Que se forme más cloro 2 Y si yo quiero Que se forme más cloro 2 Tendré que ir a la derecha Hacia los jóvenes Hacia la derecha Tendré que ir a la derecha Tendré que ir a la derecha Hacia los muchachos Correcto Tiene que ir a la derecha Más formación de cloro 2 Tiene que ir a la derecha Correcto Ya está Entonces Primero A Aumenta la acción A ver Si aumenta la acción Del PSL 3 Si aumenta la acción Del PSL 3 Le está dando más PSL 3 Y si le das más de ella Recuerda lo que hicimos Hace un momento Ir a la izquierda Hacia los jóvenes Ir a la izquierda Entonces la A sería falso Vamos con la B La A sería falso Vamos con la B Disminución de la acción Del PSL 5 A ver acá Tiene la B Si el PSL 5 Si el PSL 5 Aumenta Si aumenta Va a la derecha Sería lo correcto Pero si disminuye Porque está disminuyendo Entonces va a la izquierda O no muchachos También sería falso Vamos con la C Disminución de la temperatura Acá tiene el calor Si la temperatura Aumenta Va a la derecha Si la temperatura Aumenta Tendrá que ir a la derecha Temperatura aumenta Significa le da más calor Tendrá que ir a la derecha Pero dice disminución O sea al revés Si la temperatura Disminuye La reacción Va a la izquierda También sería falso Muchachos Vamos con la D Recuerda que los cateredores No alteran el equilibrio Lo hacen más rápido Más lento Pero en ambos sentidos No alteran el equilibrio No rompen el equilibrio Falso Vamos con la E Presión Acá hay dos moléculas Acá hay una molécula Si por A o B Aumentara la presión Si la presión aumentase Para la izquierda Pero yo quiero que la presión Disminuya Eso hará que la reacción Se vaya a la derecha Es la única que va a la derecha Por lo tanto Eso sería verdadero Si no jueves Verdadero Si no Lo único que la vecina Por eso Enano Enano ¿Está bien? Vamos Pregunta número 13 Ya ¿Quién me va a la derecha A ver? Muy cerca Chimbo ¿Quién más a la derecha? ¿Quién más a la derecha? ¿Quién más a la derecha? A ver Vamos Yo sé que tú puedes Yo confío en ti A ver Yo sé que tú puedes Vamos 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 Solamente Moisés ¿Qué pasó con lo demás? Ya voy a colocar El lácteo en la 13 ¿Ya? Ah Falta la ecuación Ya Con razón que te has tranquiado A ver Mire El cloruro del carbonilo Ahí está Fue usado como gas venenosa En la primera guerra mundial Este compuesto Se obtiene Mediante una reacción De equilibrio Del monóxido de carbono Y el cloro gaseoso El cloro molecular Lo mismo En primer lugar Es lo mismo que está ahí CO Es monóxido de carbono Más cloro CL2 Te voy a dar lo que está ahí CO cloro 2 Eso es lo que te quiere decir Mirad Eso es lo que intentan dando de datos ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien Vamos entonces Vamos entonces Vamos Colóquen los datos Ya Concentraciones A ver Si 80 grados Se tiene una concentración En el equilibrio Para el monóxido de cloro Monóxido cloro molecular Y el cloro de carbonilo Son A ver La primera 1,25% de menos 2 Molar La segunda 4% de menos 2 Molar La tercera 5% de menos 2 Molar Molar Efectivamente Determinemos el valor De la constante de equilibrio ¿Qué hace ya? ¿Se acabó chicos? ¿Se acabó muchachos? ¿Se acabó? ¿Qué hace? Ella Está balanceado ya Ella en la unidad Sería arriba 5 Por eso la menos 2 Molar El otro 1,25% Por eso la menos 2 Molar El otro 5% de menos 2 4% de menos 2 Molar Cancelamos Mira a ver Si tú multiplicas 4 por 1,25 Te da exactamente 5 Repito 4 por 1,25 Sale 5 4 por 1,25 Sale 5 Si el 4 por 1,25 Sale 5 4 por 1,25% de menos 2 ¿Qué más? Un molar arriba Un molar abajo Se va 10 a la menos 2 Arriba 10 a la menos 2 Abajo se va ¿Cuánto me queda al final muchachos? ¿Cuánto me queda al final? 10 a la menos 2 Sube como 10 al cuadrado Molaría está debajo Sube como monedad A la menos 1 10 al cuadrado Molaría a la menos 1 Nada más ¿Cuál es la clave? La número 13 ¿Será o no? Cachimbo Cachimbo Va acá Moisés Te pasaste muy bien Como siempre Perfecto Moisés Carlos también ahí Cachimbo Muy bien Ya Vamos con la 14 Vamos A ver, a ver, a ver ¿Qué dice la 14? A ver ¿Qué marca es la 14? Enano, Milagros Moisés, Enano Angelí, Enano David, Enano Milagros, Enano Carlos, Enano ¿No es cierto? Ya Voy a colocar la ecuación En la 14 A ver Ya 14 me dice Vamos La NH4 Dos veces Selenio ¿No? Selenio creo que es Sí, sólido El otro NH3 Gas Más H2 Selenio Gas Creo que para ella Me piden Ella habla con Datingiliro KC Y para la otra Capella Para ella me piden KC KC Ella es sólido No tiene que ver nada La ecuación está balanceada Creo No, falta balancear A ver Dos nitrógenos por dos Y ahora sí Acá sería por uno Un selenio Un selenio Hidrógenos Seis acá Más dos acá Ocho Dos por cuatro Dos por cuatro Ocho Sí, también está balanceada La ecuación va a ser igual Amonía por cuadrada Por el H2 Selenio A la unidad Ya está Segunda ecuación La B PSL3 Más NH3 Acá si todos son gases Si todos son gases Equilibrio ¿Qué me va a dar? HCN Más PN H2 Sub 2 ¿Está bien? Ah no Sub 3 Sub 3 Claro Es equivalente Ahí Balanceamos 3 nitrógenos Un nitrógeno Sería por tres Sería por uno No hay nitrógenos A ver 3 por 2, 6 Acá divido por tres 3 cloro 3 cloro Por uno Muy bien Ahora sí la cosita Está balanceando ¿Está bien? Bepin y ERKP Bepin y ERKP Va a ser igual Presión del H6 ¿Está bien? ¿Ya? Elevado al cubo Presión del NH2 Tres veces Elevado a la unidad Nada más Todos son gases ¿No? Sí, todos son gases Ya Sobre Presión del PSL3 A la unidad Por la presión del amoníaco Elevado al cubo Ya, ahora sí Hay que tener la resolución Uno En A La constante de equilibrio que hace Se expresa como Es casi igual La unidad Sería falso Tiene que estar al cuadrado Y no estar al cuadrado Acá Sería falso La primera Sería falso Dos El amoníaco El amoníaco No puede ser Concesión del HCL Es decir Presión del HCL Y estar al cuadrado Al cubo Peor, todavía Falso Tres En A ocurre El equilibrio heterogéneo En A Sólido H Correcto Y en B homogéneo Sí, verdadero Es homogéneo Todos son gases Falso ¿Cuál es la clave? Sal o no Enano Enano Correcto Chico, vamos Pregunta número Pregunta número 15 ¿Qué marca de la 15? A ver Ahí está Muy bien Carlos Dado Moisés Dado Daniel Dado Lucero Dado Milagro Dado María Fernanda Dado Muy bien Vamos chicos Creo que la 15 rápido Ese para acá Yodo 2 más H2 El libro por acá H1 Casi vale Me digo 40 creo 40 Balanceamos Por 2 Por 1 acá Por 1 acá ¿Qué más me dice? Vamos Si la canción es para el libro Que no y el H1 son 2 A ver Lo voy a colocar acá ¿Ya? 2 y 5 respectivamente H2 Y H1 2 y 5 respectivamente Calcula la conexión De la Y2 Acá X Ya Kc Vale 40 Lo hacemos de frente Mira 40 X X Y le voy a dar al cuadrado Sería 5 le voy a dar al cuadrado Sería 5 le voy a dar al cuadrado Entre 2 por X Y ya va en 80 Bueno X va a ser igual A ver 25 Sobre 80 ¿No? Porque X sube 40 baja 40 por 2 sería 80 O sea 0,3125 0,3125 Ya está muchachos Muy bien Vamos Ahí está El valor El valor sería 0,3125 ¿Cuál es la clave La número 15? Oye Espera Me comí la Y6 No te pasa Me comí la Y6 Jóvenes Me comí la 15 Le he puesto la Y6 Ya Porfa chicos Esa es la Y6 Ya Me comí la La 15 Esa es la Y6 Ahorita Regresemos de la 15 Sería 1 o la C de Cachimbo La Y6 era eso La Y6 La C de Cachimbo Ya Me pasé Me pasé Me pasé Me pasé Bueno vamos Ahora sí La 15 ¿No? Ya me comí Me comí muchachos Me saldí Sí Milagrito Me da cuenta Cuando yo estaba Viendo Sí Sorry 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 Milagro Sorry 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 Angelía Ya Gracias Gracias Si me pasó De verdad Gracias Chicos Gracias Ya Ya Sorry Gracias Vamos Gracias Ya Vamos Retrojamos A la 15 Vamos A la 15 Vamos Ya Ahora sí A más B te da B Equilibrio por acá A ver En primer lugar La reacción está en equilibrio Ya está en equilibrio ¿Está bien? Voy a colocar los datos De la 15 En el equilibrio Las constelaciones Molares De A Ya Voy a colocar acá De A B Y A B Son 05 05 Y 1 Ya 0,5 0,5 Y 1 Si no es El valor de la contante Equilibrio que hace es ¿Cuánto vale que hace? Lo sabes ¿Ah? Mira Producto Entre reactante Producto Entre reactante Producto vale 1 Y está balanceado La ecuación 1 Sobre cada reactante 0,5 0,5 Pero 0,5 Es un medio 0,5 Es un medio Un medio acá Un medio acá Sería 4 Que pasa a multiplicar Pero en este caso Me van a salir 4 No son los jóvenes Ahora sí Recuerda que la de la 15 Era la de la 4 ¿No? Ahora sí Ya Ahora sí Regresamos a ver A la 17 Sería ahora ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? A la 17 A ver Moisela Angelita Karola Milagrola Vamos chicos Vamos Terebueno Terebueno Yo conciendía Yo conciendí Terebueno Vamos ¿Quién más? A ver ¿Quién más? Vamos Davies Este afán Y muy bien La A Muy bien ¿Qué es lo que hace? Bueno Rafael también La A de avión Muy bien David también La A de avión Ya Moisela Vamos H2 Clorodos H2 H2 Balanceando Sería por 2 Acá por 1 Acá por 1 Acá por 1 ¿Qué amigo le decía? A ver A 450 grados Las presiones parciales Del H Cloro Y H Ya Voy a colocar Las presiones parciales 0,1 0,1 Y 1 Creo ¿No? A 0,8 Determine la constante De equilibrio KP Correcto KP Muy bien Primero a ver Como tengo presión Voy a llegar al primero KP Será Esta presión elevada al cuadrado Si la 0,8 Sobre cada uno de ellos 0,1 Y 0,1 Pero pregunto ¿0,1 Está elevado al cuadrado O no? Es como si dijeras Mira 0,8 Entre 0,1 Pero todo eso Elevalo al cuadrado Si tú te das cuenta Este vale 8 Al cuadrado Sería 64 Exacto KP vale 64 Pero jóvenes Según la teoría Si quiero ya Al KC KP más y igual Al KC Pues RET Elevalo a la derecha En el Cienos jóvenes Nos preguntamos ¿Pero cuánto vale Delta N, muchachos? Producto vale 2 Venga Realmente Que sería 1 más 1 Que sería 2 también ¿Esto que está acá Vale o no 0? Pero del TN Que está acá vale 0 Señor jóvenes Y cuando Algo está elevado Al 0 Si algo está elevado Al 0 ¿Me da o no la unidad? Del TN vale 0 Amigos Si él vale 0 Algo en la 0 Me está dando la unidad El KP es igual a KC Decimos KP Es igual a KC Eso va a decir Igual a 64 Muchachos No danos ¿Cuál es la clave En el número 17? ¿Será o no la A? Sale la A Vamos Pregunta número 18 Pregunta número 18 Pregunta número 18 ¿Cuál es la clave? Pregunta número 18 Como una cuestión de licencia A ver C-O Gas Más calor Más calor C-O Más calor Más calor los carbonos no quiero más de 14 que una casa ya por otro y marcate 18 ver ahí está muy bien muy sedado en realidad o rodado este maní dado cuando ha dado calor dado también la 18 me dice seleccione la acción que debe realizarse para aumentar el consumo de oxígeno si quiero que aumente el consumo de oxígeno ella va a reaccionar más si ella va a reaccionar más y entonces yo quiero que vaya a la derecha la reacción tiene que ir a la derecha si no jóvenes empezamos disminuir la cantidad de monóxido de carbono se aumenta la cantidad de monóxido de carbono se aumenta a la derecha si disminuye a la izquierda sería falso voy a disminuir repito que si ella aumenta va a la derecha es disminuir para la izquierda falso entonces quiero que vea la derecha de enfriar si yo caliento le dé más temperatura y más calor si yo caliento le dé más calor si no hay más calor va a la derecha se lo joven experiencia disminuir la temperatura quitarle calor sería normal izquierda falso también se recuerda que el territorio no altera el equilibrio falso de la palabra disminuir el volumen significa presión aumenta ojo recuérdalo a ver dividido por lo menos significa que la presión aumenta si no muchachos ya está a ver acá hay tres moléculas acá solo hay dos repito a ver acá hay tres moléculas de que hay solo dos si acá hay tres moléculas y si la presión aumenta tiene que ir a la derecha si no muchachos porque acá hay más moléculas ganan más fuerza va a la derecha entonces sería correcto eso la presión aumenta la reacción más derecha de los verdaderos de entonces verdadero tiré a la B y la E agregar mayor cantidad de dióxido de carbono si le agrego mayor cantidad de dióxido de carbono si le agrego más va a la izquierda o si no y yo creo que ve a la derecha la única clave sería la de edad en la número 18 sale la de edad ¿está bien? ¿está bien? ya a ver antes que me olvide más bien antes que me salga antes que me vaya a ver le voy a mandar de una vez en las presas Marcos ahorita están haciendo un ciclo intensivo para el examen de emisión ¿no? que se acerca en diciembre ¿ya? le voy a mandar la separata ¿de acuerdo? a ver a ver Moisés espérate ya ya está ya ¿no? Un ratito a ver Pero que chico ya le estoy mandando la de la actual de San Marco Ahí está Miss, Miss Kay está ahí, sí, ¿no? Sí, profesor Miss, le acabo de mandar la separata de la CPI de esta semana y la semana pasada